Voy a crear un canto para poder existir Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir Para curar mi corazón a la mente y dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten Así perseguí a la felicidad Voy a crear un canto para el cielo respetar Para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar Para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten Así perseguí a la felicidad Y así perseguí a la felicidad Que es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no la pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Mirar los frutos que dejan los sueños En una sola voz un sentimiento Y que este grito limpien nuestro viento Voy a crear un canto para poder exigir Que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir Para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir Voy a elevar mi canto Vamos en pedacitos para hacer un lomo saltado, ¿no? Le metemos cuchillo A la mujer también a veces se le mete cuchillo Nuestros esposos Nuestros amantes Nuestros maridos Y también en la calle En la calle Nos meta en cuchillo Yo antes pensaba que la calle era el lugar de todos Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que lo sienten Así perseguí a la felicidad Así perseguí a la felicidad Que es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no la pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Es un derecho de nacimiento Es el... Una sola voz, un sentimiento Y que ese grito limpió nuestro viento No... 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 ¡Suscríbete al canal!